¿Pero soy amigo con derecho a rojo o si no? Dame el door, a ver si te hago yo un espelliermo, ¿eh? Llévate cuidado ¿Qué te pasa? Llévate cuidado Tienen un montón de trucos sexuales, no te los pierdas Baja la varita esa, ¿eh? Que tú no estás para mover la varita, ¿eh? Que tú no estás para mover la varita Me han enseñado uno, pero yo creo que puedo aprender muchísimo más No, 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 Matilda Siempre tengo la varita en guardia, señor ¿Quiere verla? ¿También es vuestro amigo? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa al viejo cebolla este? ¿Le quiere enseñar la varita a Matilda? ¿Qué dice el viejo cebolla? O si eso no se levanta desde 1992, ¿qué habla? Que no se levanta ¿Cuánta vida tiene este hombre, verdad? Oye, Matilda, una cosita Dígamelo ¿Tienes número de teléfono? ¿Tienes número de teléfono? No solo tengo número de teléfono, sino que tengo número de teléfono justo para ti Acabo de compartir mi contacto telefónico con la persona más cercana ¿No será usted? Acabo de hacer lo mismo Fantasía Mi nombre es Jimmy Kivix Capricornio ¿Ascendente? Tauro ¡Oh, Dios mío! Tan compatibles como la vida misma O sea... ¿De qué vamos a dejarlo ahí? ¿Qué está haciendo este ya? Ya te está pidiendo el número, ¿no? Es que quiere guardarse un poco de mi sentimiento en suya, ¿sabes? Y no sé cómo hacerlo, la verdad Es que no me han programado para esto No pasa nada, yo te enseño Pero tú has dejado un par porque este es una oreja No, lo que le he dicho, Chechu Es que no regale amor Que la gente se aprovecha de ella Pues claro que sí El amor no se regala El amor se procesa Se procesa Se procesa Me gusta, se procesa Claro que se procesa El amor tiene que ser recíproco A ver, procesalo Hola, guapa ¿Qué tal? ¿Quién es? Hola ¿Cómo te llamas, señorita? Disculpe la pregunta Oh, es que te he visto hacer así de guardaespaldas de mi amigo No te habrás enamorado Porque tiene un par de trucos que puede enseñarte y son increíbles Solo me conozco uno y madre mía Pero me oyen, me oyen Sí, sí, sí Alto y claro, bella Ok, ok ¿Cómo se llama, señorita? Mi nombre es Matilda M Pero tú si quieres puedes llamarme... Mati Futura amiga Aunque ahora solo seamos simples conocidas Desconocidas, más bien Un gusto, un gusto, Mati Yo soy Karol Un placer Que me recordaba mucho una amiga que yo tenía en otra ciudad No me diga Sí Pero eran cosas mías Pues tiene que ser súper sexy Inteligente, increíble, maravillosa y fascinante, ¿no? Tú estás en tu casa, Karol G Lo que te haga falta, ¿me entiendes? Uy, gracias Gracias, gracias Era inteligente, maravillosa, sexy Todo lo que se pueda hacer bueno en esta vida Oh, me encantaría conocerla Seguro que era una estupenda persona A mí también ¿Quién es la palla? Se llama Robert Ya no sé nada de ella, la verdad No le voy a mentir Encima tiene un nombre de la zagada Increíble La de Marbella Checho, no te acuerdas ¿Cómo así? ¿Usted es de Marbella? No, pero su primo Vasily, sí Yo estuve ahí Claro, Vasily Yo conozco a Vasily también Pero no era mi primo Era el amigo de mi primo amortajado Que no te ha enterado Madre mía Sí que estaban tirados de precio los boletos a Londres, ¿eh? Dios santo Sí, sí, sí Usted no sabe Usted no sabe ¿Qué boleto? Yo vine en un camión ¿En un camión? ¿Cómo así? ¿Tienes un camión? Entre palé y palé No tengo un camión Pero yo por ti Escucha, no me lo compro ahora mismo No quieres que vaya a comprarme un camión Me voy a comprarme un camión Y ahora vengo Creo que mi amigo del Chache Está ligando allí Le ayudamos ¿Cómo? ¿Puede repetir eso? Creo que... No, se ha puesto esto en medio Chache, está ligando allí al fondo ¿Quieres que le ayudemos? Pero si me dijo Te he dicho que no te fiases de él Que es un rompecorazones Me dijo ¿Bebé? ¿Me dijo bebé? Me lo dijo delante de todo el mundo Señorita, no se fíe de estos hombres Ay, Dios mío Tenga cuidado, señorita Oye, Chechu Gracias por dejarme dinero Para la operación de mi sobrino Te has portado Gracias, hermano No hace falta que hagas ver Que es buena persona, ¿eh? No, porque justamente Es malísima persona ¿Te gustan las malas personas? ¿Cómo? ¿Qué? Yo creo que... Yo creo que la... Yo creo que esta paya procesa raro Y yo la quiero mucho, ¿sabes? Pero a veces dice cosas incorrectas Creo que se le buguea al cerebelo ¿Cómo? No creo que esté hablando de mí, ¿verdad? De mí no está hablando seguro, ¿eh? Ya te lo digo Bebé Efectivamente Estaba hablando de ella Estás bien, Matilda Bebé ¿Ha visto? Ya se ha levantado Levanta Lo ha dicho, ¿ves? Lo ha dicho O sea, hay que no decir Lo ha dicho delante de ti Lo siento mucho Yo sabía que tú querías Pero él me lo ha dicho Ha dicho bebé Ha dicho bebé, si eso es verdad Ha dicho bebé Lo ha dicho Es que lo ha dicho Lo habéis escuchado, ¿verdad? Estoy en paranoia Te parece que se ha puesto celosa Está raro ¿Los escuchas? Porque yo un poco, ¿eh? Quieres que nos acerquemos disimuladamente 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 Eh... Levanta, levanta 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 de pie Matilda ¿Sí? ¿Tú crees? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que te gusta? No te gires ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Que te gusta Matilda? ¿Qué dices algo por ella? No sé, hay que verlo Pero creo que sí ¿Y por qué no le pides a su madre? ¿Pero para nada? ¿Pero qué tengo que...? ¿Eso es por internet? ¿Por el COVID? No, no, le dices Oye, ¿qué te parece si mañana vamos a tomar algo? No puede ser Se lo puedo decir, a ver Venga, díselo y ya me dirás qué te ha dicho Vale Oreja, ¿te puedes ir un momento? ¿A dónde? O a tomar por culo O... Por lo menos Vale ¿Puedes venir un momento? ¿Qué haces en el suelo? Vaya, que parece Lina Morgan ¿Qué haces? Nada Justamente Es que me he resbalado aquí He caído en esta postura tan increíblemente sexy Qué casualidad Sí, buena pernera tienes Pero te puedo levantar un momento de tener... Sí, ya mismo voy, cielo Uy, vaya Pero escúchame ¿Me acabas de decir cielo? Esa palabra la aprendí ahora ¿He dicho cielo? ¿He dicho cielo? Has dicho cielo ¿He dicho cielo de verdad? Sí, a mí me ha parecido Dios mío Eres pura inspiración para mis sentidos Mientras de vosotros qué ¿Has venido a la cita? En plan cita doble ¿De parejas? ¿Cómo? ¿Has dicho pareja? ¿Has dicho pareja? ¿Lo ha dicho? ¿Ha dicho pareja? No le habrás dicho algo En plan de Oh, Dios mío Estas chicas increíbles Me encantaría salir con ella algún día Quizá le lleve un ramo de rosas Y luego una rodilla Y quizá más en el futuro Pero igual no muy lejano ¿Era eso? Sí, Chechu se suele expresar así además Pero que no me digas Chechu Que me cago en todo tu muerte amortajado Yo lo que quiero decir es ¿Me puedes dejar hablar con...? Pero si es que eres muy lento Y le da cita allá, venga, va Pero déjame hablar con Matilda Mira Esto es sencillo Esto es Sencillo, fácil, tranquilo Como me gusta a mí Tú y yo Hemos sentido cosas Porque no hemos dicho una palabra mágica ¿Sí o no? Vaya, vaya, vaya Entonces mañana podemos hacer dos cosas Una, dos O yo robo un camión y me atropello Cuando robamos el camión Nos tomamos un café o algo Oh, Dios mío A veces proceso la información demasiado lento ¿Qué has dicho? ¿Te ha que te atropelle? ¿Qué? A ver ¿A ti qué se te pasa por la cabeza? Cuéntame ¿Cuáles son tus emociones, tus sentimientos? Descríbeme Descríbemela Quiero decir, no a mí A mí no, que yo ya sé cómo soy Que soy... Si ahora mismo miras en mi barra de tareas En el hipotético caso que yo tuviese una barra de tareas Solo existiría una palabra ¿Y cuál es esa? Bebé Hostia Hostia Ahí ya me he puesto un poco nervioso, ¿eh? Me encanta Dime algo más de él Algo súper secreto Algo que solo algún alma gemela pueda saber Mira Te cuento cosas sobre él Es muy culé O sea, el FC Barcelona es su vida Le encanta Vale Si te puedes cantar el himno O algo así, ¿vale? ¿Crees que si aparezco con alguna camiseta Él notará que yo qué sé? ¿Somos más compatibles aún? A ver Si apareces con la camiseta del Barça Yo creo que se te declara en ese momento Te lo digo Tomo nota, tomo nota Mira, pero ¿y ese pedazo de bug que hay ahí? ¿Qué es eso? Vente ¿Eso de quién es? Digo yo, te lo aseguro Hola Hola, buenas ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Hola, muy buena Me preguntaba si podría entrar en el Bugha Que le ha gustado mucho ¿Entrar dónde? En el coche ese de ahí, tan bonito Ah, en la limosina Sí, claro Pásate Yo te doy una vuelve cipi ¿De verdad? ¿En serio? ¿De verdad? Madre mía No me lo puedo creer Nunca he montado en algo así Sube detrás, querida Bueno Ay, perdón Lo siento Matilda, Matilda Ven detrás Ya voy Ya voy, ya voy Ya voy Espera ¿Te importa que me va Mientras conduzco? Ah, vale Vaya, bueno Pues parece que Bueno ¿Te importa que vaya aquí? Ay, no, pero nada Chicos Pero, ¿a qué te dedicas con esta pedazo de limosina? Ah, digamos que quedo con hombres y les hago compañía y esas cosas Pero realmente la limosina no es mía, es de Belén Sauls Pero, digamos que eres prostituta o simplemente una No, no, no No, no, no No Yo también quedo con hombres para hacer cosas y no soy nada de eso Sí, claro Los, eh, mi tía le dice estetición Estetición, la verdad es que suena muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor Mira, te puedo preguntarte y consultarte una cosita Claro Mira, ven, ven por aquí un momento Mira, una cosita Eh, te voy a dar mi contacto Sí Porque, verás, tengo un asunto del corazón Y los asuntos del corazón ya sabes cómo son Te atropellan cuando llegas, te dan el error 3, 2, 6, 5 Y es horrible Sí Entonces, mira Hay un hombre ¿Un hombre? ¿Sé qué pasa al hombre? Él no lo sabe Sí Pero quizá algún día ¿Algún día? Sea el padre de mis no hijos O algo parecido Estamos hablando de un sentimiento de esperanza, ¿vale? Continúa Sí, 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 sí Jamás lo habría descrito mejor El caso es que se ha quedado tremendamente anoradado, prendado de tu limusina ¿De mi limusina? Y mañana tengo una cita con ese ser Vale, ¿entonces? Y habría pensado, en algún momento dado, esta bella mujer Me podría prestar por un precio Bueno, digamos, no sé Esa limusina, aunque sean 20 minutitos de nada Incluso una hora, claro Para eso estamos las amigas, Matilda ¿En serio? ¿De veras? Claro Oh, Dios mío, ¿de veras? ¿Me dejarías mañana esa limusina para conquistar a Tremendo Bombón? Sí, pero no hagáis guarradas dentro porque la tapicudina la ha puesto nueva Evelyn No podría aunque quisiera Ah, bueno, vale Evelyn, te presento a Matilda Te explico Es una chica que tiene problemas un poco de solicitud Bueno, señorita De hombres Hola Muy buenas Necesito que le prestemos la limusina mañana para tener la cita con ese hombre Mañana, pero ¿cuál de las limusinas? Porque tenemos un par Sí, ¿tenéis más de una limusina? ¿En serio? Por supuesto que sí ¿Qué millonaria no tiene más de una limusina? Vaya pregunta Por cierto, soy Evelyn Souls Pero si te presto la limusina me vas a deber un favor Quiero que lo tengas bien claro Por supuesto ¿Qué favor no podría darle, ofrecerle y garantizarle a una persona que va a hacer que acabe con el amor de mi vida? Genial, genial Pues bueno, dale tu número a Regina y ya estamos en contacto, ¿vale? Oye, ¿y este qué es tu padre? Claro, con la mano No, hombre, no No sé ni el nombre de mi compadre ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Y la chica esta que viene a señalar como si fuera T? ¿Qué pasa, jefa? Mira, verás, es que resulta que debería preguntarte si mañana quieres tener una cita conmigo Pero he alquilado esa pedazo de limusina y ahora no sé qué hacer con ella Y un mayordomo y lo he contratado y todo Y ahora qué hago, me vas a partir el corazón Vámonos ¿Con quién hablan? Espera, espera ¿Con quién hablan? Me he perdido también Conmigo, jefa Con chache, con chache Hemos firmado un precontrato y creo que quiere echarse atrás ¿Qué me voy a echar atrás? Vámonos, amigo, un placer, pero el deber llama ¿Sabes lo que te digo? No, 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 lo he alquilado mañana Luego cuando se eche la broma a ver a quién acudes Porque a mí no es lo que digo No, pero escúchame No, compadre, a ver, compadre No, vale, vale No, no, de lateral No, no, te pongo de carrilero por lo menos Vale, vale, entonces listo Venga, espérate que te voy a dar mi teléfono Y yo también Me voy a mandar a la nube, no sé yo esto como va Suelte y tronca Me voy a pegar bien cerca A ver si me cae a mí el contacto Ahí ya tengo el tuyo yo Vale, pues tú mira, vas allá de contacto Y si me lo pasas por airdrop Escucha, es Onofre Lopera, ¿vale? Que me dicen chachi, pero porque me da el h mi nombre Sí, lo tengo Lo tengo Lo tengo Lo tengo